Vamos a ver Cartoon Network para entretenerse. Ami y Yumi son estrellas mundiales de rock. Viajan con estilo. Y disfrutan de ciertos lujos. Pero al fin del día, ellas nunca pierden de vista lo más importante. Los fans. ¿Verdad, Kat? No te pierdas un nuevo episodio de Hi Hi Poff y Ami y Yumi el viernes a las 19, solo por Cartoon Network. ¿Qué está Hi Hi Poff y Ami y Yumi de caca? Y hasta aparecen en todas partes con sus canciones rompe oídos. Vamos, vamos, vamos a la televisión a atacar a Ami y Yumi. Ahí están Ami y Yumi. Hay que aplastarlos como una manteca de cerdo bien caliente. Hasta son mandonas. Ataquen a Ami y Yumi que tienen su tamaño incorrecto. ¡Qué rica carne asada! ¡Qué rica carne asada! ¿Qué se comieron a Ami y Yumi? Voy a llevarlos a sus casas. Señor policía yo me llevaré a Valentina y tú te llevas a Valentina. Señor policía yo me voy a llevar a Valentina y a Valentina. Oh 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 Eh 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 Aaaaaah yaa 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 hon